He visto que hay muchos pozos de petróleo en todos los alrededores de este teatro. Sí, señor. Prácticamente no se puede caminar por la calle sin caer uno en un pozo de petróleo. Una verdadera vergüenza, señor. ¿Por qué vergüenza? Una señora como yo, que ni siquiera sabe lo que es tiquetec, no hace más que caer en pozos de petróleo aquí, en esta ciudad, señor. No hay respeto por las viejas. Ahora, yo le pregunto a usted como experto petrolero. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpe si no le doy la mano. No, no, está bien. Yo veo que están funcionando, no sé si perforan, así veo que se mueve. Ah, sí, acá te das vuelta. Que va y viene. ¿Eso es de, digamos, es de biógrafo o está, funciona de verdad? No, sí. ¿O está movido con batería para...? Mire, yo le voy a decir una cosa. No solamente está la cosa empresaria y estatal, sino también la iniciativa privada de los vecinos. Usted tiene, por ejemplo, un fondo, el Comodoro Rivadavia, gallinero, en fin, el fondo. ¿Y qué hace en los ratos libres? ¿Qué hace? Sale, sale al fondo y empieza a perforar. No, pero no, no. A perforar y si tiene suerte, por ahí sale una cosa negra y grasosa, petróleo. Somos ricos, somos ricos, listo, ya. Pero entonces, usted dice que como emprendimiento personal... Personal, sí, sí. ...se puede hacer en cada casa. ¿Cuánto hay que cavar, a ver, para encontrar...? Comodoro Rivadavia es uno de los lugares donde el petróleo aparece más a flor de piel. En el video. Incluso, usted notó que no hay canchas de golf. No, no vi. No he visto, no sé si hay. En cuanto intentan hacer el hoyo, surge petróleo y se tiene que interrumpir el campeonato. De manera que hay muchos vecinos que hacen sus pozos. Hay que tener paciencia, porque a veces usted... No siempre. Nueve de cada diez veces, sí. Ah, muchísimos. Muchísimos, sí. En muchísimas veces. Muchísimo porcentaje. Pero entonces están todos agujereados los fondos de las casas. Están acribillados. Sí, sí. Sí, sí. Es peligroso para el niño también, ¿eh? No es para los niños, es para las personas... Acá no nos cansamos de decir siempre lo mismo. ¿Qué dicen? Otra cosa que no tiene nada que ver con... Ah, bueno, señor, no, pero estamos hablando del petróleo, digo. Porque hay una medida estipulada... Buenas tardes. Buenas tardes. Acerca de cuánto tiene que perforar para abajo. Porque no está ahí a un metro y medio, ¿eh? No siempre, no siempre. No, mucho más. Pero, ¿a cuánto está el petróleo? ¿A cuánto está? No el barril, digo, de profundidad. De profundidad, más o menos. No sabe nadie, nadie se le dedica al petróleo. ¿En qué momento uno tiene que desistir? ¿En qué momento uno tiene que desistir? Y tiene que desistir... Dos mil metros, me dicen. Dos mil metros. Pero dos mil metros es Caleta Olivia. ¡Ey! Dos mil metros. Ahora hay gente que va a dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil... Vio a esa gente que insiste, insiste, insiste. Sí, ya va, ya va a venir. Y se genera como el burro. Y llegan a las antípodas y aparecen desde abajo, asomándose en territorios vecinos a la China. Sale un taladro ahí de la tierra. Un taladro hacia arriba y... Bueno, se produce un... En general es un desencuentro, ¿no? ¿Qué haría usted si en el fondo de su casa apareciera un buscador de petróleo? Bueno, no importa, no importa. Igual tiene que avisar a las autoridades. Usted no puede mantener... Ah, ¿no? No puede mantener en secreto... Un pozo clandestino. Un pozo clandestino. Y se vende petróleo, le pone usted. Escrito así en una lata con la S al revés. Pica pica y se vende petróleo. Y dice, ¿cuánto tiene el litro de petróleo acá? Se lo vende más barato. Y yo, ¿vas a cargar nasta? ¿Qué? No, yo ni vení que tengo acá un flaco que te vende el petróleo. Pero sí. Después vos más o menos lo destilás. Pero si es crudo, eso no sirve. Es crudo, pero más o menos... Pero más o menos no. Uno se da maña. Yo se lo llevo al de la YPF de la esquina. Sí. Y los tipos saben. ¿Cómo van a saber, señor? Tengo una lata de petróleo, ¿por qué no me la hacen más o menos nasta? Pero no es así. Los tipos la cuelan, que se... No sé qué harán. No, es un proceso más largo. Si supiera, lo haría yo. Es un proceso que no lo puede hacer un particular en su casa. Ahora, ¿es verdad que cuando aflora el petróleo en un pozo, por primera vez, sale como una llama y se prende fuego y uno de los empleados cae desmayado y lo salva John Wayne? No, bueno, todo eso no. Siempre ocurre eso. No, no ocurre eso. O yo tengo mala suerte y cada vez que pongo la televisión hay una película así. Sale con presión. Es verdad que hay malos siempre. No hay malos siempre. Y eso es verdad. En todas partes donde hemos ido hay malos. Hay malos y... Menos aquí. Ah. Sí, sale con presión. El petróleo me parece que sí, es como la presión sanguínea. Sí. Se lo explican así los médicos. En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, un pozo tiene muy poco provecho. ¿Y qué hay? ¿Tira basura? Agua. Es para tirar basura. Sí, sí. El pozo es para tirar basura, señor. Y encuentra basura también, porque si usted empieza a hacer un pozo... Y para encontrar cosas que otros han enterrado antes, y usted la encuentra. Pero no son tesoros enterrados. No, no es como el Caribe, que usted hace un pozo y una de esas... ¿Qué es esto, no? Es una cosa dura, metálica. Abre, mirá. Un cofre. Un cofre lleno de doblones españoles. Muy bien, un tesoro, listo. Bueno, no sé si están así. No, en el Gran Buenos Aires no ocurre eso particularmente por la total ausencia de piratas deseosos de enterrar sus tesoros, por ejemplo, en Temperley. Bueno, pero en Temperley... Prácticamente el número de tesoros enterrados en Temperley por piratas franceses, españoles, o lo que sea, es igual a cero. Bueno, sí, me imagino que sí. Esto produce no poco desencanto entre los buscadores de tesoros de Temperley, que se encuentran entre las personas más frustradas del mundo. Señor, no hay buscadores de tesoro. Primer lugar entre las personas frustradas del mundo, buscadores de tesoros en Temperley. Es la última novela de Mempo, jardinero. Y ahí encuentra. Bueno, pero vio que también hay un tratamiento de la basura. Ah, sí. ¿En qué sentido me lo dice? En el enterramiento. En el sentido del enterramiento. Ah, sí, sí. ¿En qué sentido? Que hacen un pozo, ponen basura. Una capa de tierra, basura. Otra capa de tierra, basura. Y se van haciendo barrios y parques. Paisajes de basura. Un paisaje hermoso. Usted está por ahí tirado en el pasto con una mina, los rosales que han brotado, los jardines, qué sé yo. Y de golpe aparece, qué sé yo, una escupida de mate. Sí, bueno. De la nada. En el mejor de los casos. Sí, sí. O plástico. ¿Por qué, señor? No, pero... Tendría que prohibirse todo eso. No, pero no se ve. Y muchas otras cosas más. Es todo relleno. Usted sabe que podemos esculpir paisajes. Esculpir paisajes, sí. Diseñar montañas, por ejemplo. Todo con basura. En lugares, en llanuras donde falta montaña, decimos... Mire, la basura, en el pueblo donde yo vivo, discúlpeme, tiene un recorrido extraño. Un recorrido extraño. El Estado ha resuelto desentenderse de la basura. O sea, nadie recoge la basura. La municipalidad no la recoge. Entonces, ¿qué hace uno con la basura? Se la tira al vecino de Arlá. Se la tira al vecino de la derecha, digamos. El vecino de la derecha, en lugar de tocarle el timbre, dice, ¿cómo usted? ¿Puede piensa que yo...? No. Hace lo mismo que usted. Se la tira al vecino de la derecha. Allá como la semana, la basura vuelve por el otro lado. Circulando. Le vuelve a usted por la izquierda. Un poco aumentada, posiblemente. O muy aumentada. Y usted, tranquilamente, le agrega su propia basura y la va arrojando y así, durante largos años. Bueno, pero largos años y la basura es cada vez más. Sí, un poco es cada vez más, otro poco es cada vez menos. Es cada vez menos, se gasta. Porque la basura se gasta. Se gasta. Hay basura de basura. La basura se queda un poco por ahí, se desparrama. Como bien saben, cualquier operario que trabaje en la limpieza de calles, sabe que la basura tiende a desparramarse. ¿Pero en qué porcentaje? Cuando no lo hace per se, el municipio se encarga de desparramarla con unas máquinas que hemos comprado en Holanda, que son desparramadoras de basura. No se llama así. Se agarran la basura que está con el cordón de la vereda y la mandan para el medio. Le llaman desparramadores de basura. Son unos cepillos que circulan así. Sin embargo, donde han resuelto el problema de la basura es en Herculano. ¿En Herculano? Discúlpeme. Sí. Herculano es una pequeña ciudad cerca del Vesubio. Volcán que, como usted sabe, entra en erupción a cada momento. No, ya está. Bueno, no importa. Los habitantes del Herculano, cuyo gentilicio Dios sabrá cuál es. ¿Dónde tira la basura? Adentro del volcán. Pero no, señor. Es una bendición de la naturaleza. Pero ¿cómo bendición? Acá no vuelve más. Vá en los camiones, lo tengo y adentro. Y vos sentís un poquito. Esto es como nada. Esto es como una burbuja en el torbellino. Pero el día que haga erupción el volcán. Le va a volver la basura. Le va a volver toda junta, dice. Generaciones. Hay un partido ecológico que dice, no tirare la basura al Vesubio. Volvere. Bueno. Sí, no, además es anti-ecológico. Usted sabe que es muy difícil. No estamos hablando de un hornito de porquería que usted tira la basura. No, estamos hablando del Vesubio. Ahí sí, se quema la basura. Sí. No queda nada. Es como tirarla a la superficie del sol. Bueno, no, no sé si exactamente, pero... Tira basura al sol, 6.000 grados en la superficie, no sé cuánto, listo. No, ni llega a tirarla. No se le quema mal, no es que a usted le vuelan papelito. No. No, mucho antes. Bueno, señor. Mucho antes, señor. Porque el sol es un horno serio. Y el Vesubio también. ¿Y qué me dice del calentamiento global? Ah, qué me dice. Está todo el mundo caliente. No, señor, porque usted... Usted es muy sueltito de cuerpo. Sí, discúlpeme. Usted es muy sueltito de cuerpo, dice, tiramos la basura al volcán, aprendemos fuego, que al sol los 6.000 grados. Sí, señor. Todo muy livianamente. Sí. Pero, bueno, y todo eso va calentando el planeta. Sí. Le va agrandando el agujero de ozono. Sí, ¿sabe cómo está el agujero? No, no sé. Así de grande. ¿En serio? Vi una foto el otro día... No se ve una foto. ...del agujero de ozono. Ah, un agujero... No le quiero exagerar. Así, más o menos. No puede ser. Es mucho más grande que eso. Ah, es más grande todavía. Es más grande. Ah, bueno, entonces estamos en el horno. Y es difícil de circunscribir, porque como es un agujero gaseoso, no es que tiene unos límites muy precisos. Ahora bien, estamos hablando de agujeros en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que es la capital nacional del agujero. No, no es la capital. Sí, le gustó, sí. Parece que sí. Y estamos... Estamos preparando acá con el secretario de Cultura ese cuyo nombre... Sí, Daniel, Daniel. Sí. Cuyo nombre usted no quiso decir por alguna razón. No, estamos preparando la fiesta nacional del ocio. No quiero preguntarle por los actos. Sí, bueno, por empezar, la reina. Bueno, sí. Por supuesto. La elección de la reina tiene que ser central, si me permite la expresión. Y después carrozas. ¿Pero carrozas de ausencia o de presencia? Sí, un hoyo que se mueva es muy difícil. No imposible, pero muy difícil. Es difícil de marcar. Después, bueno, concurso de hacer hoyos, de hacer pozos, a ver quién lo hace más rápido. Eso está muy bien. En vez de la inversa del palo enjabonado. Claro, al revés. Al revés. Hay que cavar un hoyo de ponerle 10 metros. Sí. Uno al lado del otro. O varios, por ahí, 5, 6, todos se miran así, personas musculosas, con una pala. Se miran un rato porque después se van enterrando. Sí, pero... Ahora, abajo hay una plancha enterrada a 10 metros. Cuando tocas la plancha, llegaste. Ah, me está bien eso. La plancha está conectada con un sistema electrónico. No creas que... Todo esto tiene que estar muy bien organizado y suena. Quiere decir, el... Llegó el tipo. El número 4 llegó al tope del odio. Ah, el 4 fue. No sé, güey. Son 7 participantes. Sí. Hay uno que corría con ventaja, por eso. El hijo del secretario de Cultura. Ahora... Está acomodado porque, calcule, no todos los recorridos son iguales. Hay hoyos llenos de piedra. Sí, claro. Bueno, hay hoyos más fáciles que otros, no hace falta que yo se lo diga. No, por supuesto. Si no, al primero que encuentre petróleo también se puede hacer eso. Bueno, eso ya es, porque encontrar petróleo ya es un premio mucho mejor que una medalla. Ya, discúlpeme. Bien. Bueno, pero eso sí, son hoyos, bueno, en este caso útiles. Vi también acá, además de pozos de petróleo, veo que hay como unos ventiladores gigantes. No me digas. Y por eso está fresco. No. ¡Ay, eh! No, es por la energía eólica eso, ¿no? Lo usan para eso. Sí, es la electricidad. ¿Estas luces que nos iluminan? Sí. Es porque hay viento. No me digas. Si no, esto está oscura. Hoy hay poco viento, ¿eh? Es así. Y la energía, buenas tardes. Sí. Soy la misma señora de hace un rato. ¿Cómo le va? ¿Sacó las entradas usted? ¿Qué tal? La energía solar, ¿cómo es? Con sol, con sol. Porque me dijeron que es mucho más barata que la otra. ¿Qué cuál? Que esta. No. Miren, la solar. Tenemos distintas fuentes de energía. Aquí tenemos, acá hay mucho petróleo. Pero bueno, usted sabe que no dura para toda la vida. Entonces, pero sí dura el viento, el sol. Ah, sí, claro. Eso sí. Entonces. Es raro, dura para toda la vida y sin embargo no se puede guardar. Sí. Soy poeta. Ah, bueno. Porque tenemos una revista que se llama Perdiendo Entusiasmos. Ajá. Es una revista que antes tenía 140 páginas, ahora dos. Es una revista de poesía. Que la hacemos, la hago. Bueno, me preguntaba por la energía solar. Usted se puede instalar unos paneles solares que transforman la energía del sol en energía eléctrica. Usted, por ejemplo, ¿quiere planchar? No. Bueno. Esa es una consideración machista. Usted cree que... No, señora, me pregunto. Es lo que más consume. Porque soy mujer, me agarran ganas de planchar así como a usted le dan ganas de procrear. Por la energía del solar. El hombre procrea y la mujer plancha. No tenía la plena certeza de que usted era una señora, discúlpeme. Ah. Pero ahora que me lo dice... Sí, le dije que soy la misma señora de antes. Sí. Pero usted, claro. No, no, está bien, señora. Le digo, bueno, por ejemplo, ¿qué quiere hacer? Algo eléctrico. Algo eléctrico. Usar... Bueno, señora, lo puede enchufar... ¿A qué se refiere? A esto. Muy bien. Lo puede enchufar al panel de energía solar. Entonces usted lo deja cargando. Hay que todavía... Ahora, a mí me dijeron que por ahí viene un día de mucho sol y se fulminan todas las familias. No, señor. Que salen, pero que miles y miles de voltios por cada agujero del enchufe. No, y está todo calculado. Eso transforma al voltaje que necesita. Lo que pasa es que a veces no alcanza porque tiene que acumular mucha energía. Bien. Ahora, tenemos mensajes de los oyentes de Comodoro Rivadavia. Sí, hay algunos que están aquí. Acerca de este problema de los hoyos. Sí. Que la capital prácticamente no tiene ya donde hacer un hoyo. Claro, sí. Quedan poquísimos lugares. En todo agujero. Incluso los terrenos que no tienen hoyos se venden, pero... Es más dinero. Ah, sí, son más caros. Y sí, dice, sin hoyos. Terreno virgen, dice. Claro. Todo para agujerear. Todo para agujerear. Entonces, vale diez veces más que un terreno... Está todo agujereado. Usted va a ver acá... Ya está. Aquí anduvo gente. Bien. Gracias. Gracias. Gracias.